Hola mis amores, el signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te lo inicio en el intero para hacerte una lectura semanal sin fecha específica. Cuando llegue a ti, ha llegado cuando tiene que llegar. Y vamos a ver qué mensaje te traigo en este día, Géminis. Claro que tú puedes estar escuchando para Géminis y esta es tu lectura. O puede ser una lectura espejo donde tú sientes que es la energía de tu persona especial. Muchísimas gracias por estar acá y vamos a ver qué mensaje te traigo hoy. Se termina un ciclo que ha sido bastante doloroso. Luna nueva en Capricornio, vas a lograr tus metas. Vas a lograr arreglar esta situación. Te están diciendo que vas a tener que ver esto desde una perspectiva más grande, ¿no? Yo veo aquí que a lo mejor hubo, tú sentiste que hubo como un atraso, como esta flecha, ¿ves? Que mientras más para atrás vas, más fuerte es el impulso. Y creo que aquí las cosas ahora se van a acelerar para ti y van a transformarse. Puede estar en un Capricornio o un Sagitario, pero no tiene que ser. Están probando tu compromiso. Aquí puede que esta persona te esté poniendo pruebas o el universo te esté poniendo pruebas a ver qué tanto tú desde aquí eres esto. ¿Ok? Y te están diciendo que para esto vas a tener que ver esto desde una perspectiva un poco más abierta, más panorámica. Y viene un cambio súper poderoso para ti que va a ser a tu favor. No lo estás viendo todavía porque es un eclipse, o sea, me sale como eclipse lunar. O sea que no lo estás viendo, claro. Creo que lo sientes, pero no necesariamente estás viéndolo. Pero aquí me habla que lo que tú quieres, aquí viene para ti. Definitivamente. Vamos a ver qué mensaje te quiere traer esta persona. Mira, hubo un final aquí. Tuvieron que terminar la relación porque era necesario para poder mover la energía. ¿Ok? Esta persona a lo mejor cuando no estaba listo, lista, o sea, tenía que sentir a lo mejor tu ausencia. O tenían que separarse para resolver una situación en la cual tú no podías estar cerca o presente para que esta persona pudiera enfocarse en concluirlo de manera definitiva. Esta persona sabe o siente que dañó las cosas. ¿Ok? Que te hizo daño, que a lo mejor perdió varias oportunidades que tú le distes. Tiene miedo de no poder recuperar lo que perdió. Quiere expresarte sentimientos que siento que a lo mejor antes no sabía cómo hacer. Ahora quiere hacerlo. ¿Ok? Y todo el tiempo piensa en ti. El universo también se ha encargado de mandarle sincronicidades a esta persona. Donde quiera te ve, en las canciones que te escucha. La separación o lo que sea que ustedes tienen aquí era necesario para que esta persona pudiera transformarse. Mientras tanto, yo también siento que tú te enfocaste en convertirte en una mejor persona. Perdón. Y cuando digo esto, me refiero a hacer tu mejor versión. ¿Ok? A estudiar, yo qué sé, a hacer algo nuevo. Porque ambos de ustedes tenían mucho que madurar, sin importar la edad. Había mucho que crecer, puede ser espiritualmente, no sé. Pues había mucho que todavía hay que resolver. Pero la atracción ha sido ahí, ha estado ahí, ha sido mutua. Y creo que ustedes se dieron cuenta de esta atracción cuando intentaron separarse y les costaba trabajo olvidarse mutuamente. Puede que también tú te hayas enterado que esta persona estaba en otra relación o creíste que ya te había olvidado. A lo mejor viste en redes sociales que estaba bien o te enteraste por alguien que la persona estaba bien. Te costó trabajo y te dolió. O viceversa, puede ser que esta persona te haya visto a ti en otra relación o es lo que piensa. Pero también siento que al darse cuenta de lo fuerte de la conexión, le asustó. Vamos a ver qué más tenemos para ti. Quiero tomar un paso de fe ahora, pero tiene miedo a hacer las cosas a lo loco. Porque es una persona que le gusta mantener el control de la situación. Una persona que a lo mejor todo lo hace metódicamente o no sé, tiene que tener todo planeado. Le tiene mucho miedo a los riesgos. Tiene miedo también a lo mejor de dejar una relación si es que tiene familias, responsabilidades. Pero si está queriendo hacerlo, lo está considerando, lo está pensando. Porque si quiere tomar este paso de fe contigo, este riesgo. Si es una persona mayor contigo, se siente joven, se siente renovado. Aunque no sea mayor, puede que tenga una energía de una persona más sabia, más madura. Puede ser una persona esta que es muy rutinaria, que no hace muchas cosas. Pero si contigo se siente que sí. Una energía de Aria fuerte porque salió ahí. Bueno, Aria y Acuario. Es una persona que le importa mucho el que digan, pero está teniendo las ganas, la sensación de querer tomar ese riesgo. De dejar como que los reglamentos y las cosas atrás. Puede que esta persona esté rodeada de conflictos, de mentiras, de engaños. Es una persona también que se ha causado su propio engaño, su propio conflicto, queriendo evitar lo que siente. Queriendo pretender que no tiene sentimientos, que no quiere regresar. Y en realidad le cuesta trabajo alejarse completamente. Tiene sentimientos y bien profundos, pero los ha estado luchando. Puede que te haya hecho sentir incluso que tiene otras opciones o siente que tú tienes otras opciones y ahora está sufriendo esto. Y definitivamente, mira, quiere transformar. Puede que te haya dado un escorpio. Aquí tengo un escorpio fuerte. Me habla de un final que va a traer un nuevo comienzo. Me habla que esta persona va a dejar atrás sus miedos. Sus, no sé, lo que sea que le evitaba hablarte de amor o tomar un paso contigo. Veo que esta persona está queriendo hacerlo ahora. Y si hubo un final, quiere un nuevo comienzo, quiere una transformación. Quiere dejar atrás esta carga emocional, porque aparte le ha pesado muchísimo el tener que evitar sus sentimientos. O si te ha expresado sentimientos, le ha pesado muchísimo el tener que autocontrolarse para no estar contigo. Y ya no puede casi evitarlo. Puede ser una persona que tuviera muchísimas responsabilidades. Por ejemplo, otra familia. O que se enfocara más en su trabajo. O que al estar contigo tuviera que sacrificar algo y le cuesta un poco de miedo. Y también con ese emperador puede ser alguien que, vuelvo y repito, le importa muchísimo el que dirán. Una persona que a lo mejor estuviera casada. O una persona que se enfoca mucho en la estabilidad, en la parte material, en el 3D, en lo que se ve, en lo que es tangible. Siente arrepentimiento. Siente que ha perdido una oportunidad contigo. Y está queriendo. Un chance. Intentarlo otra vez. Regresar. Si es que se alejó. Otra vez, el emperador. Definitivamente a esta persona le gusta mucho mantener el control. Y es una persona que tiene algún puesto importante. O tiene familia. O es un jefe. Pero es algo que le cuesta mucho. Simplemente. Hacer las cosas así y ya. Sin embargo, quiere. O sea, quiere avanzar hacia ti. Tiene una energía de protección hacia ti. De pasión. Es una persona muy orgullosa. Pero está dejando este orgullo. Se está transformando. Veo aquí un final. Y este final va a tener un nuevo comienzo. Un renacer. Me vuelve a salir esta energía. Esta persona está arrepentida. De haberte perdido. De no haber tomado la oportunidad. Pero también es una persona que mira mucho hacia atrás. Hacia el pasado. Una persona muy pesimista. Siempre está viendo el vaso medioñero. En vez de medio vacío. Se enfoca en las cosas que no logró. Las cosas que no se dieron. En los problemas. En vez de enfocarse en lo que sí puede hacer. En lo que puede controlar. Una persona también que es muy indecisa. Si tiene otra relación. Ambas situaciones tienen mucho peso para él o ella. O sea, está como que. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, si hay hijos. Y estás tú. O sea, esta persona siente es que para estar con ella o con él tengo que separarme. Entonces me alejo de mis hijos. Capaz que mis hijos no permitan esto. No les guste. Puede ser también algún problema económico. Puede ser también aquí algo. Hay una decisión que esta persona tiene que tomar. Y le ha costado mucho trabajo. También esta persona puede haber escrito mensajes. Borrarlo. Ha estado luchando con lo que realmente siente. Ha estado luchando con sus impulsos. Con querer venir hacia ti porque le cuesta mucho trabajo. Te quiere enviar un mensaje. Quiere hablarte de sentimientos. Un te quiero tal vez. Disculpa por lo que te hice. Pero se resiste. Porque siente que tú también le vas a recibir con resistencia. Con un no. Puede que tú y esta persona también tienen una relación secreta. Tienen mucha pasión hacia ti. Siente que le encanta. O sea, le encanta como tú eres. La forma tuya. Porque yo creo que tú no te dejas tampoco así como que nada. O por lo menos estás transformado en esta reina de basto. Una reina llena de confianza. Sabes lo que merezco. Lo que valgo. O sea, quiero luchar por lo que. Porque la reina de basto es determinada. Y lucha por el que tiene mucha pasión. Pero desde su trono. ¿No? Desde no me voy a rebajar. También puede ser que esta persona estuviera en otra relación. También un poquito de manipulación. O tú, de alguna manera, esta persona sentía que querías manipular las cosas. Como que querías tener el control a avanzar. Vaya como una guerra de ego. Acá una guerra de poder. Esta persona definitivamente le está pesando mucho el no poder abrirse a ti. A la relación. O si tuvo que mantenerse en otra situación. Allí cada vez le cuesta más estar. Tal vez siento que es alguien que siente que esto es como una cruz que se echó encima. Y bueno, tengo esta responsabilidad. Y ni modo, tengo que cargar hasta el final de los días. Y como que está aprendiendo que eso no es así. Porque aparte esto le puede causar un estrés. Sí llega mucho tiempo pensando que quiere algo serio contigo. Y queriendo trabajar en esto. Esta persona va a querer venir a ponerle esfuerzo en esto. Lo que pasa es que se va a demorar mucho. O se ha demorado mucho y yo no sé si tú vas a estar todavía disponible. Puede ser alguien conocido en tu trabajo. Perdón. Pero esta persona sí quiere una estabilidad contigo. Sí lo está pensando. Pero sabe que tiene que ponerle esfuerzo. Sabe que tiene que trabajar. Puede que esté planeando algo. Que sí, definitivamente. Pero la gran mayoría de ustedes ha habido un matrimonio acá. Y aquí puede que ambos incluso estén un matrimonio. Porque veo muchas personas aquí. Hoy en día todas las lecturas han sacado un montón de personas. No entiendo. Puede ser amistades, familiares. Ok. Veo que hay un silencio. O a ver. En los próximos semanas o meses un silencio entre ustedes. Pero en este silencio otra persona va a estar viendo la luz. Encontrando respuestas que necesita para obtener sabiduría de cómo manejar esta situación. Y sobre todo entrando en una ascensión espiritual. Un despertador espiritual. Viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Pero este proceso toma tiempo. O sea, no es el día de la mañana. Y yo veo aquí que también esta persona está encontrando su luz. O sea, va a estar averiguando. Va a estar reflexionando acerca de si tiene otra situación o un matrimonio. Dándose cuenta de muchas cosas. Veo que va a haber una pausa entre ustedes o ha habido una pausa. Pero con todos los arcanos mayores que hay aquí me habla de cambios fuertes. Que a lo mejor van a tomar su tiempo pero se están haciendo sin que se vea. Esta persona a lo mejor se siente atado a una situación, a una relación donde realmente no hay amor. Pero siente que hay responsabilidad. También es una persona con un ego muy fuerte. Con mucho orgullo. Le gusta mantener el control. Te ha estado observando en privado. O te observa a la distancia. Ha habido una guerra de ego entre ustedes. Una pelea. O en la relación donde está. Hay como una guerra de ego. Una pelea de batallas. Así de ambos quieren tener razón. En conflictos. Algo así. Y yo veo una comunicación que viene hacia ti. Y sobre todo un nuevo comienzo. Esta persona quiere un nuevo comienzo contigo. Tengo dos As. Quiere tomar acción. Quiere reiniciar la comunicación. Y quiere un reencuentro. Para iniciar esto de nuevo. Con mucha pasión. Tiene mucha pasión hacia ti. Y quiere sanar la situación. Te ve como su estrella. Te ve como la estrella. Tal vez alguno de ustedes tenga la luz pública también. Ustedes trabajan aquí en la luz pública. Llaman mucho la atención. O esta persona te ve también muy atractiva. Muy atractivo. Muy auténtico. Y le encanta. Le encanta tu forma de ser. Siente que tienes una energía sanadora también. Y no quiere perder la esperanza contigo. Definitivamente quieres regresar con el juicio acá. O por lo menos veo que hay como aquí. Una intención. Vamos a ver esto más intensamente. Voy a hacer un short para ustedes. Donde vamos a ver la acción que va a tomar esta persona. Así que te dejo el enlace para que veas el short. Ahora también. Toda esta energía de aquí. Este estancamiento. Ok. Este 5 de espada. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. en la versión extendida que yo grabo siempre para los miembros de Patreon. Los que tienen membresía VIP que ayudan a patrocinar este canal. Muchísimas gracias si eres una de estas personas. Si tú quieres unirte porque sientes que te has resonado. Pues te invito a hacerlo. Y te agradezco muchísimo el intercambio de energía y el apoyo. Encontrarás el enlace de todo esto abajo en la caja de descripciones. Ahora si tú sientes que definitivamente te has resonado. Y tú quieres sacar tu energía de esta persona de manera individual. Puedes ir a nairintarot.com. Y allí abajo vas a encontrar un chat. Vas a seguir los pasos de este chat. Para que te transfiera a una tarotista. O puedes llamar los números en pantalla. O desde el mismo página nairintarot.com. En el menú encontrarás el enlace para que hagas clic. Para que confirmes una lectura grabada. O una cita para que te veas con una tarotista en una sala virtual. También tenemos otros servicios que te pueden llamar la atención por allá. O puedes necesitar. Muy recomendado. Te recomiendo porque sobre todo la apertura de registro acá. Chicos, el reiki. Muy bueno. Unas limpiezas energéticas. No hacemos jamás reenducimiento. Pero bueno. Así que nada. Nos vemos en el short. O en la versión extendida. Y si no, pues nos vemos en la próxima. Recuerda que los enlaces para esto están en la caja de descripciones. Si me ves desde Facebook. Puede que veas un reel. Búscalo por aquí que debe estar. Y si no, pues nada. Ya sabes. Un fuertísimo abrazo lleno de luz para ti. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil.